Buenos días, a todas y a todos, y a todes, a todas, todos y a todes, está de moda, ahí vamos a las ocho de la mañana, por supuesto no hay nadie, ¿quién va a levantar estas horas? Los tontos, hay un frío de pelas, polideportivo, estupintarrajeado, la cancha, los guajes, y los que no son tan guajes, esta es la carretera que va por junto al río, una finquina aquí, mira, muy guapa aquí para mostrar la casa, ¿vieron dónde volváis a poner? Yo no lo sé, aquí había un muro alto, y el muro iba desapareciendo cada día un poco, ¿viste? Aquí el colegio, ahí el polideportivo, dicen que entraba por esas plantas, no tengo ni idea porque me parece que entré una vez en mi vida. Deporte para los deportistas. Acabo de tomarme un sobre para el dolor. Tengo un sobre todo bien en la garganta, o mal que sabe. Colegio con andamios, para que no se caigan los cascotes, qué vergüenza. Aquí no estoy cercao, creo que es la única piscina que hay en el pueblo, me parece, ¿eh? O de cuál hay otros, no lo sé. Aquí la agililla. Alá, vamos, vamos a tomar un café. Vamos a tomar un cafetillo ahí al Nalón River. Un bar que está aquí en la esquina, muy guapo. Voy a estar ahí sentado tranquilamente. Tomando un café. Café rico, por cierto. Estaba rico, sí. Hay sitios que, madre mía, mierda de café preparan. Pero hay otros sitios que son ricos. Hay varios que tengo, oye, yo lo que tomo. Y un vino cuando vamos por ahí con la autocaravana, sí. No digo que no bebo. Tomo un vino. Y a veces pasan meses sin tomar un vino. Cuando vamos con la autocaravana, sí, alternamos más. Empezamos por la mañana a tomar un Benin. O por la tarde, a la escurecida. A cenar. Aquí, aquí no. Aquí no vamos a ningún lado. Salgo yo por la mañana a tomar el café ahora. Con el valle. Y nada más. A ver, amigos, a veces. Y poco más. A ver si hay alguna autocaravana. Mira, aquí es un buen sitio cuando vengáis con la autocaravana. A poneros aquí. Este es un buen sitio. Aquí no pasan coches. Ahí no, ya se termina ahí. Y bueno, llegamos al río. Y ahí en la esquina está el bar. Está muy mala. Muy mala, muy mala. No se puede ni entrar ni salir. Por la ría. Y ya está. No se puede. Bueno, hay una poloneta campea allí. Es que no sé si será. No, no sé. Aquí tenéis platos preparados ya para comer. Y ahí está, en la esquina ahí está el bar. Venga, que tengáis buen día.